En el 2016 se llevarán a cabo las elecciones municipales en todo el país y con el fin de que la población se involucre más en este proceso es que el PNG están realizando actividades informativas. ¿Qué es un regidor? ¿Un síndico? ¿Un alcalde? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué sirve una municipalidad? Todo ese tipo de preguntas fueron contestadas durante la actividad que se llevó a cabo en San Isidro del General. A la cita llegaron integrantes del partido como de otras fuerzas políticas del cantón. En las elecciones municipales los ciudadanos de nuestro país casi no participan. Los niveles de abstención por cantón son muy altos y nosotros estamos convencidos de que mucho de lo que sucede es que la gente no conoce qué hace un regidor, qué hace un alcalde municipal. La gente no sabe las responsabilidades del consejo municipal. Entonces nos parece que como partido político tenemos una responsabilidad de educación y lo que vamos a hacer esta tarde es dirigirnos a los ciudadanos de Pérez Celedón para informarles de qué es lo que hace la municipalidad de su cantón. Cómo es que se eligen esas personas. ¿Quién puede ser un regidor? ¿Quién puede ser un alcalde en Pérez Celedón? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos? Entonces la idea es de información, de capacitación para todo aquel que eventualmente quiera llegar a postularse a algún puesto en ese sentido. Y de abiertos, estamos abiertos para cualquiera, aquí no vamos a esconder nada, no estamos nombrando a nadie a dedo, no hay favores que pagar de antemano. En realidad, como le digo, somos, como lo van a ver ahora, un montón de profesionales, gente de comercio, gente ya conocida del cantón, que en realidad estamos preocupados por el avance del mismo y que queremos hacer algo en ese sentido. En este partido participan una serie de profesionales del cantón generaleño, la mayoría de los cuales no había participado en política. En cuanto a una posible papeleta para las próximas elecciones, todavía no la tienen definida. Realmente no hay una papeleta establecida, ¿por qué? Porque estamos abiertos a todo aquel generaleño que quiera venir y aportar, entonces que venga y lo demuestre, se postule, ¿verdad? Y si ya en las elecciones queda la papeleta, perfecto. Pero actualmente hoy es informativa, ¿verdad? Abierta exactamente para eso, para que todos los generaleños que quieran arrollarse las mangas y venir a trabajar con nosotros, ¿verdad? Bienvenidos sean en ese sentido. En el partido Nueva Generación esperan que más personas se unan a esta nueva tendencia política.